Como yo el viernes estaba enfermita, no pude hacer la clase, entonces la vamos a hacer hoy día, ¿ya? Así que vamos a empezar cantando nuestra canción con mucho ánimo, porque esta semana es cortita, solo tiene tres días. Así que vamos, uno, dos, tres, cinco deditos tienen mis manitos. Las abro, las cierro, las pongo a caminar. Unos anteojitos para mirar. Con mi manito te voy a saludar. Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Voy a compartir pantalla, la idea es que participen harto, ¿ya? Ahí, ahí está. Ahí sí, ahí los veo. Clase, entonces, de lenguaje y comunicación. Hoy día el propósito de la clase es comprender un cuento que tiene relación con los efemérides del día de hoy. ¿Por qué fue feriado ayer? Y reforzar la lectura de algunas consonantes aprendidas, bueno, de la última consonante aprendida. ¿De acuerdo? Hoy es martes 12 de octubre y dice, nada es error, todo es aprendizaje. Las normas ustedes las saben, así estar súper atentos, trabajar con interés y esfuerzo, levantar la mano como el Javi. Javi, dime. ¿Hay que usar el tomo 4? No, mi amor. Solo hoy día vamos a hacer una lectura cortita, ¿ya? Ya, mi amor. Entonces, vamos a comenzar comprendiendo un cuento que se llama Encuentro de dos mundos. Y de ahí vamos a hacer varias preguntas, ¿ya? Entonces, tienen que estar muy atentos. Lo primero que vamos a hacer es leer este cuento. El cuento, como yo les dije, se llama Encuentro de dos mundos. Y dice, ¿haztí? Había una vez, en un lugar lejano... Espérenme, déjenme... Voy a leer... ¡Ay! Ya, espérenme. Voy a ingresar a la Martina y al Isaac, que están entrando, espérenme. Para que no se pierdan el cuento. Ahí sí. Dice, había una vez, en un lugar lejano, un marinero genovés, llamado... Espérenme, espérenme, que ahí está entrando la Martina, que se le cayó. Ahí sí. Uy, espérenme. ¡Ay! No sé a dónde me fui. Voy a dejar compartir. Espérenme un minuto. Para que entren todo y ahí comenzamos. Y ahí sí. Ya. Había una vez, en un lugar lejano, un marinero genovés, llamado Cristóbal Colón. Él conocía muy bien el mar y sus rutas, ya que había navegado por muchos lugares. Él decía que la tierra era redonda y quería comprobarlo realizando un gran viaje. ¿Cristín? ¿Puedo leer el cuento? ¿Quieres leer la segunda parte que está acá? Ya, léela. Donde dice él. ¿Él? El mar y sus rutas, ya... Acá, mira, acá, 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 acá. Donde dice él quería, ¿dónde está el maestro? ¿Ya viste? Él quería llegar a un lugar llamado la India, pero tenía muy problema. Contaba con muy pocos recursos para realizar este viaje. No cantaba con barcos, ni tripulación, ni muchos menos dinero para luego pagarles. Muy bien, entonces ya sabemos que el pobre marinero no tenía dinero para poder pagarle a su tripulación y poder viajar, ¿cierto? Así es que decidió pedir ayuda y llevar su proyecto a los reyes de su país. Pero estos rechazaron su propuesta, ya que pensaron que estaba loco y solo se despreciarían los recursos en un viaje sin futuro. Fue muy triste a su hogar pensando que podía hacer para solucionar su problema. Fue en ese momento cuando recordó que la reina de España era muy bondadosa y sería ella quien podría ayudarlo con la locura, con su locura. En un principio, ambos reyes estuvieron dudosos de ayudar a Cristóbal, pero finalmente la reina decidió ayudarlo dándole las joyas que tanto necesitaba. Porque ustedes saben que con las joyas él podía viajar porque las podía vender y conseguir dinero. Así fue como Cristóbal Colón compró tres barcos, los cuales los bautizó como la niña, la pinta y la Santa María. Además, contrató a muchos marineros que pudieron acompañarlo en su travesía. Fue un viaje largo de 70 días en lo que pasaron mucha hambre, ya que se les acabó el alimento y pasaron varias tormentas que los llevaron a pensar en que morirían. Por esto es que pensaron que pensaron en linchar, es decir, irse en contra de Cristóbal, ya que era este quien los había llevado a la muerte. Justo antes de morir, con mucha emoción, vio a lo lejos tierra. Por fin, vieron tierra. Y con orgullo, gritó, tierra a la vista. Los marineros no lo podían creer. Estaban muy contentos de al fin haber llegado a la India. Pero en realidad no habían llegado a la India, habían llegado a América. El 12 de octubre de 1492, o sea, un día como hoy, pero hace muchos años atrás, Cristóbal y su tripulación pisaron nuestro continente. Aquí lo recibieron los indios nativos, con muchas frutas y animales, los cuales se los llevó a los reyes de España como muestra de su descubrimiento. Y así se descubrió nuestro continente, ¿ven? Pensando que habían llegado a otro lado del mundo. Y ahora vamos a ir a la ruleta de preguntas. A ver, a ver. Ruleta preguntona. A ver si estaban atentos. Las instrucciones que yo voy a hacer girar la ruleta, la voy a, se va a detener. Y vamos, y ustedes me levantan el que quiere responder la pregunta. ¿Ya? Ahí está. Entonces, nuestro botón para mover la ruleta es el barco. Entonces, uno, dos, tres. Pregunta número ocho. ¿Ya, Javi, quieres responderla tú? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cuál eran los nombres de los tres barcos? Magdalena, Isabel y María, o la niña, la pinta y la Santa María. La niña y la pinta. Y la Santa María. Y la Santa María. Veamos en verdad. Correcto. Súper bien, Javi. Ya, sigamos con otra. Hago la ruleta de nuevo. Ya, y no, de ahí voy para allá. Espérame. El siete. Ya, ya, y no. Dice, ¿qué es lo que hizo Cristóbal con la ayuda de los reyes? ¿La gastó en comida y fiestas o compró tres barcos y contrató a su tripulación? Compró tres barcos y contrató a su tripulación. Muy bien. Sí, no se fue de fiesta, si no, no lo hubieran descubierto, ¿cierto? Ya, ahora, sigamos. Todavía quedan preguntas. La siete y la ocho ya salió. La tres. ¿Quién se atreve a responder la tres? A ver. ¿Rodrigo? ¿Te atreves? ¿O no? ¿Sí? Dice, ¿cuál era el gran problema de Cristóbal? ¿Que no quería viajar o no tenía dinero? ¿Qué crees tú? No tenía ni dinero. No tenía dinero, ¿cierto? Súper bien. No tenía dinero. Ya, sigamos, sigamos. La diez. ¿Cómo recibieron a la tripulación de Colón? Los indígenas. ¿La recibieron muy bien y les dieron regalos de frutas y animales? ¿O súper mal la Isi? Isi, ¿tú quieres responder? Ya. Súper mal con peleas incluso antes de que bajaran del barco. Ya, Isi. Ahí está. Con pelea. Con pelea. ¿Seguro? Sí. ¿Sí? ¿Y si no equivocamos no importa? ¿Ya? No importa, ¿cierto? Ya, veamos. ¡No, Isi! Acuérdate que le dieron frutas y animales y se los llevaron a los reyes de España, ¿te acuerdas? Así que ahora vamos a poner la corrección, ¿ya? ¡Eh! Muy bien. Pero gracias porque me encanta que participes. Ya. Ahora, otra, otra, otra. La nueve. ¡Ay, qué dirá la nueve! ¿A qué lugar llegó Cristóbal y su tripulación? ¿A la India, como ellos pensaban? ¿O llegaron a América? Cristín, ¿dónde llegaron? ¿A la India o América? América. Veamos si llegaron a América. A ver. ¡Sí! Llegaron a América. Muy bien. A ver, otra, 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 otra. Cinco. ¡Ay! Las cinco. ¿Recibieron ayuda de los reyes de su país? Sí. ¿Ya que confiaron en su proyecto? ¿O al principio no? ¿Ya que no confiaron en su proyecto? ¿Qué creen ustedes? ¿Lucas? ¿Tú sabes? Ya, ahí te lo activé. Tienes que activarte tu área. ¿Podiste? ¡Ay! Estoy activándola ahí. Siempre está Lucas. Espérenme. Ahí. ¡Ay, Lucas! ¿Dónde te fuiste? Ahí sí. No, ya que no confiaron en su proyecto. No confiaron, ¿cierto? Dijeron que estaba loquito, que cómo iba a ir, ¿cierto? Ay, pero menos mal que su locura llegó a descubrir nuestro continente, ¿ven? Ahí ya salió. También. La dos. La dos no salió. Dice, ¿qué es lo que decía Cristóbal Colón? Él planteaba que la Tierra era plana o él pensaba que la Tierra era redonda. ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes saben eso? ¿O no? ¿Alguien sabe la respuesta de esa? ¿Qué pensaba él? ¿Que la Tierra era así como plano o era redonda? Acuérdense que en ese tiempo no existían los satélites. La Hinoa dice que pensaba que era redonda, ya. ¿Quién dice que piensa que la Tierra es plana? Y Cristóbal Colón decía, no, esta Tierra es plana, Javi. A ver. ¿Tengo que responder la pregunta? ¿Sí? ¿Qué crees tú que decías? Era plana. Era plana. Yo igual creo lo mismo porque en ese tiempo, o sea, nosotros sabemos que la Tierra es redonda. Pero en ese tiempo ellos no tenían cómo saberlo, ¿cierto? ¡No! Lo que pasa es que él planteaba que la Tierra era redonda. Pero los reyes Javi le decían que no, así que tú y la Hinoa tenían razón. Porque los reyes decían que la Tierra era plana y que si él navegaba, se iba a caer como un precipicio, así. Por ejemplo, si mi cuaderno fuera a la Tierra, ellos pensaban, y mi lápiz fuera al barco, ellos pensaban que Cristóbal Colón iba a hacer esto. Y ¡pah! Se iba a caer. En cambio, él decía que no, por eso los reyes decían que estaba loco. Mira, y se murió pensando que él estaba loco. Porque después descubrieron que la Tierra era redonda, como él pensaba. ¿Se dan cuenta? Pero las demás personas decían que no, porque era plana. Creo que nos queda poquitas preguntas. Parece que la 6 no ha salido. ¿Quiénes finalmente ayudaron a Cristóbal? ¿Los reyes de España o los reyes magos? A ver. ¿A quién ayudó? Ya, después le digo a la Agustín Guiñaz la otra pregunta. ¿Los reyes magos, seguro? Los reyes de España. Ah, los reyes de España. Sí, los reyes de magos son los que fueron a Jesús, ¿te acuerdas? Ah, ah, ah. Ya, la 1 creo que falta. Sí. Ya, Agustín Guiñaz. ¿Cómo se llama el personaje principal del cuento? ¿Se llama Cristóbal Colón o Arturo Prat? A ver. Cristóbal. ¿Veamos? Sí, se llama Cristóbal Colón. ¿A qué ver a Arturo Prat tiene esta historia? Creo que falta la 3. Ah, no, ya salió. Entonces, no, nos faltan preguntas. Estamos, ok, ya. Ahora, la última de la comprensión de lectura. Memoricen. Tenemos que descubrir los personajes. Entonces, para eso tengo que abrir las tarjetas. Todas las tarjetas tienen un numerito. Entonces, ustedes me tienen que decir 1 y 3. O 1 y 2. Para saber si los personajes... Encontramos los personajes de la historia. ¿Les parece? ¿Ya? Ya, comenzamos. A ver, ¿quién se atreve? Ya, a ver. Ya, Luc. Ya, la I sigue a Lucas. Y de ahí voy diciéndole a los demás. Ya, espérenme. 1. ¿Cuál? Cualquiera. La que tú que quieras. La 1 y qué más. La 2. 1 y 2. Ya, veamos. 1. No. No era. No son parejas. Ya, otra. Ya, y sí. A ver. Tienen que ser iguales. Pues si me morís. ¿Ya qué número? El 1. ¿Ya? ¿Y cuál más? Con el 2. Salió otra. Con el 3. ¿Con el 3? Tampoco. 1 y 3. Hoy les cuento que yo ayer jugué. Y me salió al tiro. Así como que andaba súper así. A ver, a ver, a ver. ¿Qué otro puede ser? A ver. Ya. Ahí no. Y después le digo al Javi. Ya la hago cinguilla. Ya la clic. El 1. ¿Ya? Con el 5. No. Tampoco. A ver. Ya, a ver. Javi. 2 y 5. 2 y 5. ¡Eh! Ahí hay una. ¿Dónde se me metió el Agustín Guiñez? Espérenme, déjenme encontrar. Agustín Guiñez. Ahora sí. ¿Ya? ¿Cuál? ¿Cuál te digo? El 6. ¿Ya? Y el 1. ¡Eh! Queda una pareja nomás. Jack Baird, Cristín, dime la última que queda. Cristín, se me perdió la Cristina. Ahí está. El número 3. ¿Ya? Y el número 4. ¡Eh! Ahí están todos. Entonces son las reyes, la reina, Cristóbal Colón y una indígena. Muy bien. Ahí terminamos esta primera parte. Voy a dejar de compartir un poquito. Miren, les voy a mandar al WhatsApp después. Esto por si lo quieren tener para pintar o para recortarlo, lo que ustedes quieran. Ya que son todos estos dibujitos que están aquí. Por si los quieren tener. ¿Ya? Se los voy a mandar. ¿Les parece? Ya. Y que son del cuento. Ahora voy a ir a la otra parte. A la segunda parte. ¿Ahí no? Ya. O no voy a poder ir. Ya, mi amor. Sí, mejor que se cuide. Además, hoy día está haciendo mucho frío. ¿Ya? Así que los que van a clase hoy día, que vayan abrigaditos. ¿Javi? ¿Lo va a mandar en el privado? Sí, en el WhatsApp. Al tiro. Apenas termina la clase. ¿Ya? Ya, mi amor. Para que la descargue. Ya. Entonces, la clase pasada vimos que esta letra, que era la V, ¿cierto? Y que era con los dientes. ¿Cierto? No con los labios. Como la otra. Que era V, ¿cierto? Y tenemos la A que era de vaca. Con la E que era de vela. Con la I que era de vino. Con la O, con los Bo de botar. ¿Cierto? Y la U con Bu de vulcanita, que eran como unas piedras. ¿Cierto? Eso les conté yo. Ahora, vamos a dibujar. ¿Ya? Entonces, ustedes van a tener que leer y dibujar. ¿De acuerdo? Vamos a ver si yo adivino. Ese es el primer dibujo que tienen que hacer. Ay, a ver si yo adivino que están dibujando. ¿Qué tendrán que hacer? A ver. Para los que quieren así dibujar. También me pueden mostrar cosas así parecidas. Yo voy a decir, ah, es esto. Es esto. La voy a dejar de compartir para verlo. Es esto. A ver, a ver. A ver. Voy a bajar la moneta. Ay, 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 ay. ¿Pudieron hacerlo? ¿Saben lo que es? Lo leyeron. Lo leyeron. Ay. Ay, no. Ya sé. Es una guitarra. Ah, no. No es una guitarra porque hay un palito al lado. Es un violonchelo. Es un violonchelo, ¿no? ¿No? Cas. El violonchelo se parece. Ay, aquí me están haciendo así en mi casa. Un violín. ¿Están haciendo un violín? Ah, me espero. Ya. Un violín. Ay, qué bonito. ¿Les gusta el violín a ustedes? ¿Cómo suena? Voy a seguir compartiendo mientras siguen dibujando. Algunos. Ahí veo al Javi que está súper concentrado dibujando. Voy a poner al tiro la otra palabra para que la dibujen al lado del violín. ¿Ya? Ahí. Ahí está. ¿Qué dirá allí? Ay, Javi, a ver. Me estoy mirando. ¿Qué dirá ahí? Cristín, ¿me quieres decir lo que dice ahí? Te quiero decir es que no sé dibujar un violín y un valentín. Así que voy a mostrar fotos. Ah, muy bien. Ah, pero ya me dijiste qué decía. Perfecto. Muy bien. Entonces, están haciendo un volantín. ¿Cierto? Sí. Vamos a dibujarle la tercera palabra al tiro. Para ver qué pueden hacer. ¿Qué será esa tercera palabra? Martina, ¿tú sabes lo que dice la tercera palabra? ¿O no sabes? ¿Sí sabes? No. ¿Sí? ¿Me la quieres decir? Ya. Ahí está. Espérame un poquito. Ya, yo te espero. Tú me avisas. ¿Ya? Tú me avisas. Yo te espero. ¿Sí? 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 Voy a dejar de compartir para ver los dibujos del último. A ver qué dibujaron al último. Ay, qué tan bonito, Javi. Hiciste un clóset. No. Martina, ¿qué hizo el Javi? Velador. Un velador. Así sabía, Javi. De velador. Muy bien. Y en la última palabra. Pueden hacer la cabeza nomás porque vale difícil. A ver, voy a intentar a ver si me sale la cabeza. A ver. Ay, ¿cómo tendrá la orejita esto? ¿Así? Ah. Ay, no me va a salir. No, me salió muy. Salió rara. Me parecía Sanchito. Ay, ¿están haciendo una vaca? ¿Ah? ¿Sí? ¿En serio? ¿No? ¿Un toro? ¿Una vaca? Ay, se pasaron. Muy bien. Ya, voy a avanzar. Bien hecho. Ya, mientras terminan de dibujar, vamos a hacer esto que está acá. ¿Qué se dice? Siempre me ganan. Pero vamos a ver si me ganan hoy. Ya. La palabra tiene la letra que estamos hablando. Ya, por acá. Ya, Javi, ve, dime. No hay una palabra. Es que la vaca me quedó, si no importa. No importa. No importa. Ya, pero dime una letra. Aprovecha y dime una letra. Ve. Ya. Ve, espérame. Ve, que estoy viendo dónde va. Ya, sí. Ahí está. Ahí no hay Agustín Guiñez. Ahí va. Todas las A. ¿Cuál? Todas las A. Las A. A ver, déjame ver si tiene. No, tiene A. Es una palabra sin A. A ver, Agustín Guiñez. Ahora sí. Hoy la cabeza me quedó rara. ¿Qué letra? Agustín Guiñez. Ahí. Hoy no tiene I. ¿Cristi? La T. No tiene T. Hoy parece que hoy día les voy a ganar. A ver, Isky. ¿Qué letra? Ya tengo la palabra. ¿Qué es? Pibero. No, no es Pibero. No. ¿Otra letra? Rodrigo, ¿te atreves a decir una letra? Ya, a ver, dime. No, no tiene U. Pero le falta una vocal. Le falta una. A ver, Javi. O sea, le faltan dos, la verdad. La E. La E. Ay, ahí tienen dos E. Y les falta otra vocal. Ay, no. Es velero. No, no es velero. Ay, espérenme. La Cristina. Cristina, ¿tú me dijiste la O. La palabra I. No, sí, ya la dijeron la I. Otra. Falta una sola vocal. Dijeron la A, la E, la I y la U. Les falta una vocal. A ver, espérenme. Déjenme ver esta. Ah, ya. Ay, no. Me dice la O. Ya, ahí sí. Y les falta una letra. A ver, Agustín, guiños, dime. La I. ¿Cuál? Espérame, espérenme, espérenme, que no escuché. Perdón, no escuché. La I. La I. No, no tiene la I. Oye, ese un ojo, por si acaso, es que ven para que se vea. ¿Luca? Velero. ¿Cuál? ¿Velero? Velero. No, no es velero. Miren, lo único que en la pista les puedo dar es una sola letra. A ver. ¿Y si? A ver. Entonces, ¿qué dice? Veneno. 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 Sí, esa era. Casi les ganó. Casi les ganó. Veneno. Ah, pero los que dijeron velero podría haber sido también, porque faltaban dos letras. Pero era veneno. Ahí voy a borrar ya la última. Ahora sí les ganó. Ahí. La última palabra. También tiene la letra que estamos aprendiendo. A ver. Ainhoa. La B. La B. Sí, la A tiene. ¿Cierto? Agustín Guiñez. Ahí voy a ver el chat también. A la P. Me está diciendo acá también. La. La A. La. La. Eh, no, no tiene ni la A ni la P que me están diciendo por el chat. ¿Javi? Oye, hoy día las A no están. ¿Qué onda? Perdieron las A. La A. No, ya la dijeron recién. La dijo el Agustín Guiñez. Otra. Otra vocal. ¿Qué onda? ¿La I? Ay, sí. Ahí está. Ahí está la I. Vendré viendo los chats también. La O me dice la I. No, A. Sí está la O. ¿Quién se atreve a decir la palabra? Mira, vi o. Falta una vocal. Yo creo que sea. Lucas. Falta una vocal. ¿Se parece, cierto, igualito a copa o vino? No, no, no se parece. Pero falta una vocal. La T. ¿La E? Una vocal. La T. Ah, la T. Ah, pero también te sirve. También te sirve, tienes razón. No te voy a decir nada porque te sirve. Ya. Oye, Lucas. La juntó. Qué terrible. Me van a ganar de nuevo. A ver. La E. Ya sabes qué palabra. Uy, la E. Mira, mira el palito donde lo dejé. A Inoa. La Inoa está así. Ya dime, a ver. Voy a ver el chat. A ver, ¿qué me dicen en el chat? Viento. Sí, esa era. Me ganaron. Ay, ¿y no sale el dibujo? Ay, sí. Viento. Muy bien. Ya me ganaron. Pero casi les gano. Otra vez. Por poquito. Ya, chiquillos, lo hicieron súper. Y voy a recordarles solamente que hoy día por Classroom, ¿cierto? Las páginas 136 y 137 del libro, y los que van al colegio, lo hacemos en el colegio. Y en el de Ciencias Naturales, que es el libro de actividades, la página 80 y 81. ¿Ya? ¿Y cómo les estuvo hoy día? ¿Les costó la clase o no? ¿No? ¿Sí? ¿Todo bien? Ah, me parece. Y ahí dice, nos vemos mañana. Entonces nos despedimos cantando, ¿les parece? 1, 2, 3, 5 deditos tienen mis manitos, las abro, las cierro, las pongo a caminar, una escalerita para subir, y con mi manito me voy a despedir. Nos vemos. Chau, chau.